¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no quiero sentarte. Déjame que me caen un poquito. ¡Te estoy jugando! ¡No he escuchado nada! ¡¿Y eso se sacaría?! ¿Sabes que estás en el exquisito de la puerta? Estoy aquí. Estoy aquí. ¡Dale la mano! Bernarda, acuérdate que esta es tu obligación. ¿Puedo hablar? Habla. Siento que hayas oído. Nunca estaría una extraña en el centro de la familia. Lo he visto, lo he visto está. Angustias tiene que casarse enseguida. Hay que retirarla de aquí. No a ella, a él. ¿A él? Hay que alejarlo de aquí, ¿no? Hay que alejarlo de aquí. ¿Piensas bien? No pienso. Hay cosas que no se pueden ni se deben pensar. Yo ordeno. ¿Y crees que el querrá marcharse? Habla. Que imagina tu cabeza. ¿Piensas? ¿Piensas bien? Él. Claro. Él. Claro. Se casará con angustia. Habla. Habla. Te conozco demasiado bien para saber que ya tienes... que ya me tienes preparada a la cuchilla. Nunca pensé que se llamara asesinato al aviso. ¿Me tienes que prevenir algo? Yo no... Nadie puede conocer sus fines. Yo sí sé mi fin y el de mis hijas. Lupanar se queda para alguna mujer ya difunta. Fuerte. ¿Narda? ¿Cómo? ¿Narda, repita? Repite esto. Yo sí sé mi fin y el de mis hijas. El de mis hijas se queda para alguna mujer ya difunta. ¡Bernarda! ¡Respeta la memoria de mi madre! Y no me persigas tú con tus malos pensamientos. Mejor será que no me metas nada. Eso es lo que debías hacer. Callar y hablar a todos. Es la obligación de los que viven a sueldo. No se puede. ¿Te parece a ti que Pepe estaría mejor casado con un martirio? ¿O sí? ¿Con Adela? No me parece. Adela. Esa es la verdadera novia de Pepe Román. Las cosas nunca son a nuestro gusto. Pero cuesta... Pero le cuesta mucho desviarse de su verdadera inclinación. A mí no me parece bien... Que a mí no me parece bien... A mí me parece mal que Pepe esté con angustia. Y a la gente. Y hasta al aire. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se saldrá con la suya? ¿Ya empiezas otra vez? Ya estamos, ¿no? ¿Ya estamos otra vez? El Riquiza... Para llenarme de malos sueños. No quiero entenderte. Porque si llegara al alcance de todo lo que me dice... Que tendría que agarriar. No llegará la sangre al río. Afortunadamente, El Riquiza me respetan. Y no torcieron jamás a mi voluntad. Eso sí. Pero en cuanto las dejes sueltas... Se te subirán al tejado. Ya las haré yo tirándole canto. Desde luego eres la más valiente. Siempre gastes arroz y pimienta. Pero las cosas... Pero las cosas nunca suceden a nuestro gusto. No. Pero lo que son las cosas. Pero lo que son las cosas. A su edad. Hay que ver el entusiasmo de martirio. Angustia. Con Pepe. Y a él también se le ve muy picado. A él también parece muy picado. Ya voy con la yunta del muro. Quítale el papel. Ayer me contó mi hijo mayor. Que a las cuatro y media de la madrugada. Que pasó él por la calle con la yunta. Estaba todavía... Pepe habló. Estaban hablando todavía. A las cuatro y media. Bueno, eso me contó. Mentira. Igual que en un escenario...